Saludos amigos. Esta noche quiero hablarles sobre las dificultades que ha tenido el país para lograr objetivos comunes. Es fácil observar esas razones que dificultan en el país alcanzar lo que nos proponemos de manera común. En el fondo, lo que impide los acuerdos para avanzar en los temas fundamentales de la nación no son solo los intereses de grupos, por mucho que estos sean y traben los esfuerzos. Es el miedo a la concertación el que detiene las manecillas de reloj y nos paraliza en el tiempo. El temor a conciliar las diferencias bajo la creencia de que ceder en aras de una buena negociación es claudicar ante el adversario. El terror que les impida al liderazgo político ir a las casas del contrario y pactar acuerdos por más que esos tratos sean de urgencia capital para la nación. Y sobre todo, el horror que les produce un tweet en las redes. En varias ocasiones, durante la presente administración y especialmente en la pasada, le he preguntado a dirigentes opositores por qué eluden el trato directo con sus pares en el gobierno. Les he preguntado por simple curiosidad y sin lograr respuesta por qué en lugar de perder el tiempo en reuniones improductivas con gente sin real poder de decisión no se acercan al de arriba, al que manda, no toman el teléfono y le dicen al que tiene las llaves en sus manos. Vamos a resolver esto de mejor manera para el país, como demócratas y buenos patriotas que somos tú y yo. Es lo que comúnmente se hace en los países que miran hacia adelante y dejan atrás el pasado. Y es como proceden aquellos que entienden que el presente es la única oportunidad que tenemos de construir el futuro. Esa y no otra es la razón de que las iniciativas vitales que requieren de consenso se llenen de moho y al final pierdan todo su valor. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Soy Miguel Guerrero.